Buenos días, jueves 20 de febrero 2020 Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras Tú eres mi baluarte y mi refugio Por tu nombre, condúceme y guíame En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado No tengan favoritismos Supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión Un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido Y un pobre andrajoso Y que fijan ustedes la mirada en aquel traje elegante Y le dicen, tú, siéntate aquí, cómodamente En cambio, le dicen al pobre Tú, párate por allá O siéntate aquí en el suelo, a mis pies ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo Para ser los ricos en la fe y herederos del reino? ¿Qué prometió a los que lo aman? ¿Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre? ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes? ¿Los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les pusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Eucaristía Amarás a tu prójimo como a ti mismo Obra bien Pero si tienen favoritismos Están cometiendo un pecado Y esa ley los acusa como transgresores Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo responsorial número 33 responderemos El Señor escucha el clamor de los pobres Todos El Señor escucha el clamor de los pobres Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Todos El Señor escucha el clamor de los pobres Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores Todos El Señor escucha el clamor de los pobres Confía en el Señor Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres Y los libra de todas sus angustias Todos El Señor escucha el clamor de los pobres Aleluya Aleluya Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tú tienes palabra de vida eterna Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro les respondió Tú eres el Mesías Y Él les ordenó Que no se lo dijeran a nadie Luego Se puso a explicarles Que era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitara al tercer día Todo esto Lo dijo Con entera claridad Entonces Pedro Entonces Pedro Se lo llevó aparte Y trataba de disuadirlo Jesús Se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro Con estas palabras Apártate de mí Apártate de mí Satanás Porque no juzgas Según Dios Sino Según los hombres Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días hermanos En este jueves Eucarístico Jueves de ir A realmente Adorar a nuestro Señor Ir a pedir Por más santos Sacerdotes Que tan necesario Son en estos tiempos En el día de hoy Antes de comenzar La reflexión Como es de costumbre Haremos la oración De colecta Señor Dios Que prometiste Poner tu morada En los corazones Rectos y sinceros Concédenos Por tu gracia Vivir de tal manera Que te dignes Habitar en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bueno hermanos En este jueves Eucarístico También Estamos Recordando Recordando A una De la Los pastorcitos De Cobada Iría A Jacinta En el día de hoy Era La Tres De las tres La más Jovencita Y la más Que quedó Impactada Con la visión Que la madre Le enseña Sobre el infierno Y la más Que De los tres Que impulsaba A los demás La más Jovencita Prácticamente A que Realmente Hicieran Mucho Mucho Sacrificio 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 En el día de hoy La recordamos A ella Como Como esta Santita Que muere Tres años Después De 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 la Visión De María Santísima En Fátima Pues Unas Fiebres Una Peste Que hubo En aquel entonces En la área Y nuestra Madre Se la llevó Al cielo Es hermoso Ver como A tan tempranedad Nos podemos Ganar el cielo Así que Niños Vean el Ejemplo Hermoso De Jacinta Y tratemos De imitar Ese Ejemplo Para que El día De De partir Nosotros De ese viaje Que es un viaje Que puede ser VIP Como puede ser Un viaje Horrorísimo Tratemos De que sea Un viaje VIP Y alcancemos La gloria Junto A nuestro Señor Veamos Como en el día De hoy Santiago Nos habla De algo Que realmente No ha cambiado Mucho En nuestros Tiempos Una de las Cosas Que vemos Como es Como es Que ahora En nuestros Tiempos Todavía Eso sigue Marcándose Y esperamos Pues que Muchos de los Que estén Escuchando Esta lectura De Santiago En el día De hoy Se miren Se miren Interiormente Y puedan Realmente Ellos Cambiar Su forma De Pues De juzgar A los demás De juzgar Aquellos Pobrecitos Que entran Que entran En la casa Del señor Tal vez Con los únicos Zapatos Que tienen Por Años Y años Y a veces Este A veces Hay personas Pues que tienen Esa habilidad Y pues Que Van Mejor Vestidos Y a veces Nos fijamos Más En la parte Exterior Que es lo que Nos está hablando En el día De hoy Nuestro Apóstol Santiago No podemos Dejar Que lo Exterior Sea Lo que Realmente Nos Lleve A juzgar A las personas Realmente Dentro De Cada Persona Hay un Sentir Hay un Hay un Dios Vivo Y a veces Podemos Nosotros Estar Despreciando A Dios Sin darnos Cuenta Y tenemos Que Ponerle Mucha atención A eso Para que Después No seamos Nosotros Los que Terminemos Después Abandonados En la oscuridad Y con los dientes Rechinando Porque nos Tiraron Afuera Y no pudimos Entrar Al banquete El temor A Dios Es algo Muy importante Y hoy Santiago Nos enseña Que si Dios Vino Y le dio Lo más Grandioso Que existe La sabiduría El conocimiento Y la entrada Al reino De los cielos Porque era Lo que más Tiraban A un lado Si Dios Hizo eso También Nosotros Tenemos que Hacerlo Con los Pobres De Espíritu Con esos Que están Marginados Como lo hizo Con Los paganos Y abrió La puerta Las compuertas Diríamos Para que puedan Todos Entrar nuevamente Y ser Bautizados Creer en Jesucristo Y tener La oportunidad De heredar El reino De los cielos En el día De hoy Vemos En el evangelio Como Nuestro Señor Jesucristo Reprende A Pedro Y nosotros Podríamos Estar Hoy día Como hemos Visto En diferentes Canales Que hay uno Que los reprenden De una manera Que Hasta te han Dicho Surpador Y esos Que lo dicen Están Muy mal Papá Francisco En el día De hoy Realmente Queremos Pues De una manera Especial Que sepas Que El Señor Tiene un amor Único A ti Pero el Señor Reprende A Su vicario Escuche Al Señor Y si el Señor Tiene un plan Hay que seguir El plan Del Señor Usted Papá Francisco Con lo que hizo En la Amazonía Y todo Eso Que hablamos aquí Todavía no hemos hablado Parte por parte Señor Papá Francisco Usted Tiene que ser Firme Como el Señor Fue Que le dijo A Pedro En aquel entonces Apártete de mí Satanás Porque Piensas Como Los hombres Y tenemos Papá Francisco Que No solo Escuchar Las recomendaciones De la Amazonía Y tener Que Tratar De entender Todas esas cosas Que realmente Van en contra De lo que nos El Señor Nuestro Señor Jesucristo Papá Francisco Así que Se lo decimos Y aquí lo tenemos Mire que usted Tiene un lugar Muy importante En este canal Pero vamos a hablar Con usted Directamente Y sabemos que Unidos Al cuerpo De Cristo Todos nosotros Podemos Hablar Con el Papá Francisco Sin tener Que dar un vuelo Allá A Italia A Roma Así En oración Y directamente Quien guía Esta iglesia Es el Espíritu Santo Mi señore Mi señora Mi niño Mi niña Es el Espíritu Santo Y hemos perdido Esa fe Hemos perdido Esa fe Y no queremos Que nadie Se pierda Nadie Por no poner Sus pies Firme Los otros días Estábamos hablando Sobre el aborto Y estaba Escuchando Y estaba escuchando En el canal De desktop Sobre lo que El Papá hablaba Sobre el aborto Pues mire Ya vamos Por buen camino Vamos Por buen camino Sigamos Orando Por nuestro Papa De nuestros Tiempos De estos Tiempos Para que Escuche A Dios Cuando le dice Apártate De mi Satanás Y haz lo que Tienes que hacer Según yo Te lo dejé No vengas A cambiar Nada Muchacho Las cosas Están muy Claras Ayer También En el canal De textón Estaba Escuchando Como Esta Santa Beata En Una de las Visiones Del infierno Cuando Estaba Frente De una Iglesia Siendo Oscuro Esa noche Pensando Que estaba Frente De un Templo Católico Y su Ángel De la Guarda Viene Y le dice Vente 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 Estás En el Lugar Equivocado Y entre Esto Toda Esa Cercanía De ella Con Dios Vio una Visión Y vio Como Martín Lutero Estaba En el Infierno Y nosotros ¿Qué? Nos vamos A quedar Callados Con esa Información Y no Se la Vamos A decir A nuestros Hermanos Que están Equivocados Que se han Ido De la Iglesia Católica Si Escuchamos Cosas Así Como Esa Es Para Realmente Alzar La Voz Y Decirle A nuestros Hermanos Están En un Camino Que No Es El Que Jesucristo Nos Dejó Y De eso Podemos Hablar Mucho De Padre Pío Que Se Hablaba Con Su Ángel Guardián Y a veces Hasta Le metía A su Nalgada Cuando A veces No Lo Alentaba De Cosas Que Tenía Que Tenía Advert A Él Por Eso Papa Francisco De Todo Corazón Escuche Esta Lectura Y Aplíquesela Y Ponga Los Pies Firmes Y Al Que No Le Guste Mira Que Se Vaya Que Se Vaya Ya Sabemos A Través De Esta Beata Que Los Que Se Van Terminan Siendo Desobedientes Y Van A Terminar En Un Lugar Peor De Lo Que Piensan Que Están Tratando De Hacer Hoy Día Tenemos Que Ser Como El Señor Nos En 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 Esta Lectura Del Día De Hoy Papa Francisco Tenemos Que Ser Firmes Si El Señor Aceptó De Que Tenía Que Padecer De Que Tenía Que Cumplir Lo Que El Padre Le Había Ya Diseñado Lo Que Ya Desde El Principio Habían Hablado Usted Sabe Lo Que Es Estar En El Cielo Y Bajar Aquí Pasar Pasar Por Todo Lo Que Pasó Jesucristo Para Tratar De Rescatarnos A Nosotros Que No Lo Merecemos Pero Lo Hizo Para Que Tuviéramos Esa Oportunidad Papa Francisco Así También Debemos Actuar Con Los De La Amazonía Para Que Realmente Dejen Todas Esas Cosas Y Esa Hechicería Y Todas Esa Brujería Que Tienen Allá Y Que Verdaderamente Sean Unos Católicos Como El Señor Quiere Que Sean Católicos No Venía Nosotros Ahora A 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 Incluyéndolos A Ellos No De La Forma De Que Usted Que No Conoce Muchas De Las Cosas Que Estás Pasando Allá Y Escucha A Lo Que Le Dieron Las Recomendaciones Y En Su Absortación Nos Dice A Nosotros Que Tenemos Que Que Entender Y Escuchar Y Prácticamente Asimilar Todos Esos Que Ellos Están Diciendo Porque Ellos Son Los Que Saben No Esta De Dios Y No Nos Podemos Alejar De Dios Perdonen A todos Aquellos Piensen Que Estoy Volviéndome Loco Pero Realmente Tenemos Que Decir Las Cosas Tal Y Como Son Y Aquí Lo Tenemos Y Como Sucedió Con El Aborto Escuchen Lo Que Él Nos Está Recomendando Para Esta Cuaresma Donde Si Habla Del Aborto Y Esperamos Que Pronto Haga Esas Aclaraciones Sobre La Absortación Y Que Diga Si Si Y No 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 Que Nos Deje Las Cosas Ambiguas Y Abiertas Para Que Siga La Fisura De Nuestra Iglesia Entrando El Demonio Y Queriendo Hacer Lo Que Sea Para Eso Necesita Nuestras Oraciones Y Dios Necesita De Cada Uno Nosotros Bueno Hermanos Este Gracias Aquellos Que Se Han Suscrito En Estos Últimos Días Estamos Casi Llegando A Los 400 Suscriptores Es Algo Que Es Durísimo Este Muchas 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 Personas Pues Tienen Diferentes Diferentes Formas De Estar En Su Día Y Le Agradezco A cada Uno De Ustedes Por Así Pues Continuar Este Escuchando Estas Lecturas Les Recomiendo Este También Que La Compartan Con Todas Sus Amistades Y Sobre Todo A Los Que Si Hay Diez Que Lo Escuchan Diez Me Gusta Sería Excelentísimo No Se Olvide Para Que Así De Esa Manera Es Como En Youtube Salen Los Videos A Todas Las Demás Personas Yo Me De Cuenta Que Hay Más Personas Que Vienen A Verlo Desde Afuera Y Con Más Me Gusta De Los Que Ya Pues Diariamente Diez O Doce Personas Que Lo Escuchan Pues Así Nos Ayudaría Para Seguir Llevando Esta Palabra De Nuestro Señor Al Mundo Entero Bueno Hermanos Desde Junkers New York Les Habló Efraín Rodríguez Ortiz Que Dios Los Bendiga Hoy Y Siempre Amén